El argentino que intenta imitar a Chile no es lo que entendí. ¿De dónde soy, Max? ¿De dónde estás? Estados Unidos. La normal. No, las huellas dactilares. Esta, boludo, esta que está acá. Esta, hueón. Esta, hueón, es la que tenéis puesta, hueón, recién, es la linterna potente, hueón. Me está atacando. Mejor no doy nada. Acá, concha tu madre, hueón. Acá. Acá, concha tu madre, hueón. Ya, tú mismo quisiste. Toda la llamaste, hueón, eh. Toda la llamaste, toda la llamaste. Le vi la cara, chabón. Ay, amigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está. Está atacando. Está atacando. Está atacando. Corran, corran. Concha tu madre. Ah, me quita. ¿Dónde está? Apaga, apaga. Apaga. Apaga, Cati. ¿Estás bien? Eh, sigue, está atacando. ¿Y esto diferente o estaré más atrás? ¿Está atacando el piano? Sí. Paso, la emoción. Está bien atacar. ¿Qué es tu madre? ¿Está atacando? No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. Por favor. No. No, 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 no. No hay Steven Box. No hay Orbex. No hay huellas. No hay nada. ¡Vamos cagado! ¡Temperatura de helada! ¡Cagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag No tengo cámara, no puedo tomarle foto Amigo, temperatura de helada Dale ¿Dónde estás? Estamos acá con los chicos Disfrutando la velada Y lo vi a lejos Reposando en mi cama Estamos con IMAX Buscando el fantasmita Y vino el fantasmita Y lo vió que la tenia chiquitita ¡Ay, shé! ¡Déjale! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el ritual Nadie dice nada Pero Oye, de reverte Vamos a estar en plena fogal Y va a estar un fantasma entre medio Y no es chiste, eh Sí, mal, ¿no? Estoy chiste, eh Está atacando, está atacando ¡Ay, lo siento! ¡Vilo, vilo, vilo! ¡Ay, ay! ¡Conchetumare! ¡No puedo correr! Agarro, 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 agarro ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, verdad! ¡Oh! ¡La agarró a mí, weón! ¡Oh! Se murieron dos Yo pensé que atacaba Yo pensé que agarraba uno, boludo No, weón, agarra dos Puta Sí, se agarró ¡Ah, agarró a mí, te va! Se murieron ¡Eh, mató a tres! ¡Ah! ¡No! ¡No, murió, mató! ¡Weón, murió! ¡No! ¡No eso, mierda! ¡No eso, mierda! Oye, ¿quién dijo que íbamos a estar weyendo y nos va a matar a todos? Tenía razón, weón, weón Tenía razón, weón Tenía razón Tenía razón Tenía razón Tenía razón Bueno, y tú nos pidió, weón No, pero yo lo vi, boludo, era una mina toda chava que venía caminando, corriendo Igual Igual Y viene de nuevo, está atacando Vamos, 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 vamos Está atacando, no, weón ¿Hoy esto, weón? ¡Ahí lo veo, ahí lo veo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está atacando, weón ¡Corre, weón! ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, weón! ¡Cuidado! Weón, ninguno de los dos, weón Ni sombra, ni onni, weón ¿Dónde sale el spirit box? Weón, en ningún momento salió el spirit box, weón ¿Y eso qué, me estaba sirviendo? ¿Por qué salía y estaba detectando la voz? Me parece que hay huellas ¡No! ¡Maldito, me acaso encerrado! No, mirá la Chennie. Me picaba la Chennie. ¡Ándate, concha de bane! La Chennie juega sola, ¿eh? Nosotros no tenemos que hacer más, digamos. Ella ya te juega todo. ¡Vete a la verga! ¡Wow! La Chennie juega sola. No necesita, digamos. O sea, nosotros vamos a la One y ella juega. Ella hace todo, la misión del Cusif y todo. No tiene que hacer nada. No, cállate. Ayer salió el nuevo Day y me morí en las 6 veces. Pesadilla. A ver, Chennie, hablan argentino. Me morí en las 6 veces, boludo. ¿La? ¿Qué? ¿Qué pasó, boludo? Me morí en las 6 veces, boludo. Me morí en las 6 veces, boludo. Me morí en las 6 veces, boludo. En serio, me morí. Y hoy jugué una con una muchacha y también. Ese nuevo mapa es una tremenda poronga en realidad. Ahí está, no está fácil. Voy metiendo. Pero no todo. A ver cuánta temperatura tenis. Ahí está. A ver, ¿tení el COVID o no tení el COVID, güey? No, estoy bien. Estáis listos. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo puse todo. Yo no voy a jugar ahí. Ah, no, no. Oye. Ah, el mapa. Weón, me imagino que le pusiste en un pesadilla. Obvio, lo puse en el principiante. Ay, está acá. Está acá, está acá, está acá, está acá. No, no, no. Oye, Alejo murió. Boluda, boluda, boluda. ¿Tú también moriste? ¿Quién murió, Jenny? ¿Vos moriste? Hola, Jenny, no ha morido. Ah, no murió. Weón, murió. No, no. Le hizo mierda. Ay, la requedó, chabón. ¿Qué pasó, pibe? Nos rompió el orto. Nos rompió el orto, amigo. Nos hizo pebre. No, ponemos una granjita. Pebre, pebre. Olcho de tu madre. Ah, con... No, no, no. Acabamos. Ah, no. Me cago en... No, me cago en todo. Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo. ¿Qué sucede? ¿También moriste? Pues concha de tu madre, weón. Sí, yo también morí, weón. Weón, la primera no morí, weón. Me escondí aquí. Después vino para acá, weón. Iba subiendo y me lo postré de frente y me tiré para abajo, weón. Sale de acá, boludo, sale de acá, mirá, vení. De acá sale. De acá. Y acá viene... Sí, pues si de ahí me lo encontré, pues si yo subí acá al garage. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Música Voy a intentar a ver si hay huella pero yo creo que en esta me mata Buenas, elijo tu vengo, papá tu viendo El pariplotado porque suena el tabo A déjale